Violeta Lagunes y Miguel Ángela Bastida descalifican obras realizadas durante la actual administración estatal. Inter pondrán una denuncia ante la PGR, misma en la que pedirán la aclaratoria de aprobación de recursos de la ex Contralora Patricia Leal. La entonces Contralora Patricia Leal Islas, el secretario de Finanzas Moya, obviamente el Congreso del Estado, específicamente la Comisión de Presupuestos, y pues el gobernador del Estado, porque finalmente es el jefe, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, de él depende todo un gabinete. Solo son cinco obras de todas las que se han hecho, por casi 1.500 millones de pesos, de solo cinco obras por adjudicación directa, y hablamos de un contrato inicial, porque por ejemplo el CIS está a pagar a más de 23 años. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.